Es que no suena tan chill Oh, God Nah, cine Cine Terror con Pueblo Pueblo abrió stream Regresó el God El God Me toca putitos ¿Cómo que te toca? ¿Qué dices, Ronnie? Ese vídeo ya lo viste Pongo otro A ver, ¿cuál pongo? Oh, este God Este es de hace un mes, chat Navidad 2023 Cuéntenme su vida, chat ¿Cómo habéis estado? ¿Cómo habéis estado en navidades? ¿Cómo habéis estado estas navidades? ¿Qué le regalaron? ¿A quién le dieron un regalo bien cabrón? ¿A quién le dieron un regalo bien cabrón este año, chat? Así bien hype Habla de esto Ya no voy a abrir links No voy a abrir más links Cancún Le di 4.000 pesos a mis papás ¡Hala! ¿God? Play 5 Uff Nah, que te regalen una Play 5 Oh, qué rico, bro Siento que no hay mayor felicidad Real, o sea La felicidad de alguien de 15, 16 años Cuando te regalan una puta consola así bien God Es otro rollo Play 5 por 2 Pff Pero disfrútenlo, chat Disfruten esa Play 5 Porque probablemente De aquí en adelante Los regalos van pa' abajo, hermano Pa' abajo Luego ya tienes que acostumbrarte con Calzones Calcetines Si tienes suerte unas zapas Pero está bien Es que yo creo que cuando vas creciendo Ya es más de que tú regalar Que tú recibir regalos ¿Sabes? Si realmente tienes ya de que 26 años Y sigues ardido De que no te dan un buen regalo de Navidad Es como, bro Come on, man A los 26 ya tienes que estar dando tú los putos regalos, güey Le regalé una escoba Y una plancha a mi mamá Está bien A mí no me dieron nada A mí no me dieron nada Y te di 3 subs por Navidad, güey Carrera Pero estás bien, papu Estás bien Oh, shit ¿Roddy? La TV Mi tiktok Por favor Ah, Roddy Qué puta mierda va a ser Ta-ta-ta Mi turno, putitos Ya, no vuelvo a abrir un link tuyo Jamás, güey Real, jamás Jamás vuelvo a abrir un puto link Nah, pero qué God, chat Qué God a los que se han regalado Cositas God A mí me regalaron Bueno, me regalé esta sudadera Rip and Deep Que está bien God Miradla Está hermosa, chat Me mamó Es como de telita Así bien rica Oh, yeah, baby Oh, sí, qué deli Está bien rica, chat Creo que nunca había tenido una chaqueta así de rica La verdad Eh, parece bata de baño Me vale verga Me vale verga Está bien rica Me encanta esta textura Está épica Gachas Eh, luego Me regalaron también Eh, varias sudaderas Me regalaron Eh, el tomo El primer tomo de Hunter x Hunter Una taza de Hunter x Hunter Nah, estuvo God La verdad Eh, los trajes de Jujutsu de la primera temporada Sheesh Mejor nada What the fuck Qué puta mierda Eh, al chile yo sí pensé que era una bata Eh, al chile yo sí pensé que era una bata Dios, me vale verga Está rica Está bien rica Eh, vas a volver a ver Hunter x Hunter Si no, para que te veas algo mejor como Steins Gate Eh, es que tengo que ver chat Tengo que ver porque Eh, Darkrai es el que luego me dice de que Ey bro, no puedes ver este anime porque vas a valer verga Y luego de que Ah, este sí porque es de mapa Y mapa Es una pendejada Y te dejan ver todo Eh, pero hay muchos que no No se pueden ver Ahora Hunter x Hunter ya lo vimos Y no hubo rollos Entonces Maybe Maybe hay probabilidades de que volvamos a ver Hunter x Hunter Ahora en latino Español latino Porque ya está doblado Lo cual estaría muy God Muy, muy God Eh, a mí me regalaron 2000 varitos, wey God Súper bien Muy bien Papu Eh, hasta cuando dejas Eh, los bots de Jujutsu Que si dan un mes De van Si te cachan Eh, no sé a qué te refieres con eso Papu Pero Eh, yo creo que los dejo durante las fiestas Hasta el día 2 o 3 de enero Y ya los quito Te abrí el pack de 600k en FIFA Y no salió nada Rodney, fuera de mame Si quieres usar mi cuenta Dale, eh Yo desinstalé el FIFA Literal, lo desinstalé Eh, y no lo he vuelto a jugar Llevo como una semana entera sin meterme Pero tengo un chingo de cartas O sea, tengo de que 10 88s 10 87s 20 86 Muchas gracias, latianos Tengo un chingo de medias Por si quieres hacerte los SBCs de leyenda Dale Eh, te abro el pack Tocho Eh, si tienes dinero Si tienes dinero, güey Si es con tu dinero, cabrón Eh, al Darkrai se lo papeó Gible hace un tiempo Yo no entendí qué terminó de pasar ahí No entendí la situación O sea, hubo como un beef entre Gible y Darkrai, ¿verdad? De que escalones El Darkrai les usaba de escalones o algo así No sé, chat I don't know Vi que sí hubo mierdero Pero no entendí muy bien Mi turno, putitos Dios Hola, Rodney Muchas gracias, latianos Como comprar un late luche y hacen envío a Estados Unidos Eh, como comprar un late luche y hacen envíos a Estados Unidos Mira, sí Se hacen envíos a Estados Unidos Late luche, make ship Ya llevamos 183 vendidos, chat Faltan 17 más Y Conseguimos los 200 Del proyecto Eso está muy épico Eh, pero básicamente le das a añadir carrito y lo compras No, creo que no es tanto rollo La gente, la gente no me ha dicho Nadie ha tenido un problema así de que No mames, está bien cabrón No pude hacerlo Todo es muy Explicativo No voy a poder comprar el late luche Lo siento, papu Está bien, está bien Yo ya lo he dicho, chat Yo ya lo dije El otro día Porque vi que hay muchas personas que dicen De que no mames Está bien caro a la verga Eh, no lo puedo comprar Eh, vaya puta estafa No sé qué Por qué vergas está tan caro Ya lo he dicho Realmente Ese es el precio Que tiene la empresa O sea, no es algo que yo pueda cambiar De que Ey, cabrones Quítenle la camisa, güey Hagan una versión sin camisa Y que cueste 20 Y hagan una versión sin gafas Y que cueste 15 dólares O sea Realmente no es algo que yo pueda hacer nada al respecto Pero Si tú lo compras Sé que va a ser de muy, muy buena calidad Porque el que yo tengo Si os llega de la misma calidad Que asumo que sí No creo que sean unas putas ratas Y luego se envíen puta mierda Porque aparte es una empresa muy prestigiosa Dentro del rollo de peluches O sea, todo el mundo que ha hecho peluches con ellos Han estado bien Eh Pero es muy buena calidad Y aparte Te va a llegar O sea, no va a haber mierderos de que No mames, cabrón No me llegó a mi casa Y ahora qué, güey Puto estafador No, o sea Te va a llegar Es rollo de la empresa En el caso de que no te llegue la empresa Te devuelve el puto dinero Te envía tres peluches más O sea, es una empresa que le sobra el puto dinero Por lo mismo De que es caro, ¿sabes? O sea, a veces que sea caro Tiene esa ventaja Litsy Gracias por los 100 bits En la teluche fue mi regalo de Navidad Pero llega hasta... Está bien, Litsy Muchas gracias Thank you Gracias por esos 100 bits Pero es lo que dije igual en el post O sea, al final del día Es un peluche ¿Sabes? O sea, si tú no compras el peluche Porque no te alcanza Porque no quieres gastar el dinero en eso Que es completamente comprensible Vas a estar bien, güey No pasa nada It's fine No es oxígeno para un puto bebé En una incubadora No es una pistola Para un brasileño En las favelas No es algo necesario Es un lujo Que si quieres darte Te lo puedes dar Y... Y ya Y está guay O sea, yo os digo Que es buena calidad Y os va a gustar Pero... En cuanto a inversión De... No mames, cabrón ¿Cómo vas a gastar 38 dólares en un peluche? Bro, es una terrible inversión O sea, es obvio O sea, si tú gastas 38 dólares en un peluche Es porque te sobra la pasta Y... Quieres darte un regalito O un lujo, ¿sabes? ¡Muchas gracias, latianos! Pero realmente Si no tienes el dinero No lo compres A la hora de comprar el lateluche Lo que pasa fue que A la hora de meter mi Paypal Para comprarlo Me tumbó como 530 dólares pesos Y ni siquiera lo compré, güey ¿Qué pasó ahí, máster? Y ya mandé correo Para saber que pedros Pero no me contestaron Shut up Shut up, bro Tiene... Nada, creo que es bait Creo que es bait Si no, envía mi email a mí Y yo hablo con ellos igual Pero no... Está mamando, chat Está mamando Porque aparte el producto Creo que cuesta Más de... Más de 600 O sea, cuando acabas De pagar el envío Acaba costando más de 600 No tiene sentido Que te chinguen 500 Eh... También me pasó ¿A poco sí? Mira El único rollo Que me han dicho hasta ahora Real, chat El único Medio problema Medio... ¿Duda? Muchas gracias Latianos Y si aprieta rico El late luche cara Con lengua de dinero Eh... Sí No, mira El único Medio problema Que realmente no ha sido problema Ha sido más como una duda De un chaval Era que no le dejaba Canjear la medallita O sea, hay como una medalla Que tú puedes canjear Si te creas una cuenta Y el chaval me decía De que... Minimaxi Gracias por Prime El chaval me decía De que, bro Eh... Creé mi cuenta Y todo Pero no me deja Canjear la chapita Eh... Y no sé si perdí Mis 700 pesos O 600 Es internacional Es internacional Eh... Pero... De hecho creo que sale Más barato Muchas gracias Latianos No papu Si es 100% real We No joke De hecho hasta te mandé SMS por Insta Sobre eso Pero haz Ni me topas Ja 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 Igual te mando correo Porque si fue real XD Está bien Si es real Pásame Pásame correo Pero Igual os digo O sea lo bueno De que la empresa Sea cara O sea de que los productos Que venden sean caros Es que luego Te lo solucionan Todo bien cabrón No te me estreses Hermoso Pero os digo El único rollo Que había Que había habido Era Eh... Pues eso Que no podían canjear Una puta chapita Pero Es irrelevante Solo como por si Eres un cabrón Que compra mucho En esa página Eh... Luego Puedes como Coleccionar Medallas De que has Comprado Un chingo De peluches Pero no mames ¿Por qué Vergas Comprarías Tantos putos Peluches En makeshift? No sé Eh... Saqué la teluche A... 24 meses A la verga No mames Eh... Volverá a salir Muchas gracias Latianos Yo publique Lo de la teluche De 80 del tianguis Pero también Me pillaré El original Para tener Dos lates Y que se ve Cenaje Nice Gracias por los beats Qué sorpresa Date estafando Shut up Shut the fuck up Man Shut the fuck up Man Eh... Igual El chico Que me va a enviar El email Eh... Escríbeme Por Twitter También Por Twitter Yo respondo Por Instagram No... Ni siquiera Hay veces Que te esconde Los mensajes No... No es la mejor Forma de intentar Contactar A... A tu creador De contenido Eh... Favorito A tus ídolos A tus putos ídolos Cabrón Eh... Oilo Puto estafador Ya chat Ya 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 Por eso luego No quiero hacer Putos productos Porque a la mínima Ya empiezan a chingar Con las putas estafas Y yo no estafo Cabrón Yo no estafo Hijos de su puta madre Solo hay 200 O en 20 Eh... En 20 días Se cierran las órdenes Del pedido Sí, es ilimitado O sea, tú puedes Comprar 500 Lateluches Y no hay rollo El punto es Eh... Que a los 20 días Se acaba la... La venta Y ya nadie más Puede comprar Lateluches Estafas son los 12 horas Ya, ¿no? Pendejo Eh... Pero ya, creo que eso es todo Lo que había dicho O sea, mira Eh... ¿Saldrá otro? No, no sé No creo Maybe sí Muchas gracias Latianos Jaja, es que no uso Tienes ahí puro fan De la galera X De na Se crean chat Pero ahí te mando Mila Lontaniza Dale, papu Eh... No sé, boys No sé si sacaré otro El rollo está En que Definitivamente El precio está muy alto O sea Yo creí que iba a salir Como en 500 pesos En la teluche Y al final No mames Cabrón O sea, cuando ya lo terminas De pagar Sí son de que casi 600 O maybe 600 y pico Y... Sí, es muy buena calidad Pero igualmente No sé O sea De nuevo Si a la gente Veo que le maman No mames Y se pasan de verga Yo creo que lo que haría Es Contactar una empresa Eh... Ver que la hagan idéntico Pero poder venderlo Pfff Como en 400 pesos ¿Sabes? Me vi... Es que 400 pesos Y luego 50 pesos de envío Siento que ya es más factible O 300 pesos Y 80 de envío Alguna mamada sí Pero realmente El precio sí está Está cabrón O sea, la gente Que se lo ha podido permitir GG GG La verdad Va sobrado Pero... Eh... Sí está cabrón Pero bueno Es que no sé Porque por ejemplo Os digo El Mexican El Mexican López Los vendió también Y estaban al mismo precio Y el Fast también Y también estaba al mismo precio ¿Sabes? El rollo es... Eh... No sé Pero es que igual La comunidad furra Luego le sobra el puto dinero Y les vale verga Pero... A la gente normal Gastar 600 y pico pesos En un peluche Si... O sea, yo lo entiendo perfectamente Y por eso os he dicho Si no podéis comprarlo Si no os alcanza Si no queréis comprarlo Porque os hace muy caro No lo compréis Os digo No pasa nada Igualmente no es como Que yo me vaya a llevar Todo el dinero O sea, tened en cuenta Que yo me voy a llevar Un porcentaje ¿Sabes? O sea, en el caso De que Se vendan 10.000 peluches Igual la mayoría del dinero Se lo lleva la empresa Entonces Tampoco lo sientas como que No mames, cabrón Le estoy salvando la vida al late O sea Es más como Un pequeño detalle Para ti Y luego aparte Un pequeño como Detalle para mí ¿Sabes? Pero tampoco Tampoco es algo así Tan cabrón O sea, tampoco estoy de rata De que llevándome todo el puto dinero Intenta no reírte Kiriaroy ha canjeado esta carta Saca un late luche V2 Que sea el late a galles Molaría, ¿eh? Molaría un late coraje Pero tengo que verlo Tengo que verlo Por tal milga ha canjeado esta carta Soy furro Y lo confirmo Gastar 120 dólares En un dibujo Cara con lengua de dinero Yeah, es que sí Os digo La comunidad furry Es muy de Que les vale verga Y están dispuestos a pagar Un chingo de dinero Por Cosas que son Normalitas ¿Sabes? Pero bueno En conclusión Si alguien quiere el peluche Es de muy buena calidad Pero sí es caro Ahí lo tienes Ahora Más adelante El rollo está en que Chat El problema Y la razón por la que yo no saqué Mi propio peluche Así de que Yo ganándome todo el dinero Es por lo que ya os había dicho De que Luego me preocupa Que si a alguien no le llega Pues realmente no hay mucho Que pueda hacer al respecto ¿Sabes? Pero creo que No sé He de buscar empresas He de hacer mucha investigación Pero luego Cuando estás con tantos proyectos Y tantas cosas Lo que más conviene Y lo que más fácil es Es pues que una empresa Te haga todo ¿Sabes? Y que aparte sea de buena calidad Pero Ahí veo Ahí veo más adelante Igual Molaría sacar productos Pero productos buenos Chat No sé Ahí veremos Todo eso dijo En la teluche Mi amor Así es Todo eso dijo Wey Con esos 40 dólares Me voy a un privado Almamitas La de mañana Voy a intentar tirar 50 kilos En press banca Apenas llevo Mes y medio Cabrón Está bien Casi Pues dale cabrón Dale hermano Lo bueno es que casi Ahora tú solo Céntrate en ponerte a comer Pero no comer mierda Porque siento que luego Hay un chingo de gente Que dice Ah tengo que comer Para ganar masa Y solo comen pizza Y pan Y basura Es como no O sea tú siempre focus Lo que os recomiendo A todos los que le vais a dar al gym Y estáis ahí Focus en comer prote Proteína 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 De que Si tienes la opción De comerte un filete Y un poco de arroz Preferible eso A un chingo de arroz Y un poquito de carne Ambos te van a llenar Pero lo que te genera Proteína Es la carne El pollo Los huevos Atún Todo tipo de De crustáceos Mamadas así Cosas que han estado vivas Bueno obviamente también Luego hay de que Lentejas Hay muchas opciones Hay muchas opciones Pero Focus en la prote Intenta llenarte Con proteína Y luego ya Si te queda algo de espacio Pues cómete de que Un croissant O algo así Pero probablemente Os pasa de que Si os ponéis a comer pan De que Croissanes O Chocolatines O así Tú te puedes tragar Perfectamente 20 chocolatines Igual con las donas O sea si tú te pones A comer donas Probablemente te puedes Tú sientes que puedes comer 20 Y si te pones a comer donas Puedes comer y comer Y comer y comer Y ya te chingaste 4000 calorías De pura mierda Es muy engañoso ¿Sabes? O sea no te llena nada Pero es muy engordante Si es que eso es una palabra Yo con uno me lleno Yo no bro Yo es que Chat Igual es lo que estaba diciendo El otro día O sea tú puedes dejar De estar gordo Pero vas a seguir siendo gordo Mentalmente Si eres alguien que ha estado gordo Y bajas de peso drásticamente Sabes de lo que estoy hablando O sea tú Puedes estar mucho más flaco Pero vas a seguir teniendo Esas cosas de gordo De vez en cuando De que querer comer un chingo Querer desconectarte Y pasarte de verga Y darte una puta Eh ¿Cómo se dice? Una Bueno Te desconectas así bien cabrón Y Te chingas un montón de cosas Eh Un atracón Eso Como tú XD Sí, sí Los atracones Y cosas así Es normal Un festín Eso hice hoy justo Pero está bien O sea realmente yo creo que Los que somos gordos De corazón Disfrutamos más Porque Los que son muy flacos Y luego nunca comen A veces Me da esa Esa vibra como de O bueno Me da como ese sentimiento De fuck man O sea realmente Son cabrones que comen Tres nuggets Probablemente los conocéis De que cabrones que comen Tres nuggets Y dos papas En el McDonald's Y ya están llenos Y parece que ni disfrutan La comida Como que les da hueva Y es como una tarea Tener que comer En cambio Tú cuando eres gordo Bro Cada O sea si veis los vídeos Igual Publo lo dice Creo que ya lo ha dicho Un chingo de veces En streams y en vídeos De que yo como Y parece que me estoy viniendo Todo el rato Así de que Oh Cuando comes ese primer nugget Con salsa barbacoa Con barbecue Te empiezas a venir Así bien cabrón Wey Interrogaciones No chat Real Es real Wey Todavía Hasta día de hoy Lo malo Es que también a veces Pues ese mismo lado gordo Es el de Si yo no paro de comer No voy a parar Wey O sea Maybe si Ya estoy muy lleno Y me duele la tripa Pero no mames Ya subí 4 kilos Cabrón Ya valió verga Si mantengo esto así Dos semanas Ya vuelvo a estar obeso ¿Sabes? Y bajarlo No mames Pero Pero si Yo os diría Igual Si sois de comer mucho Comed casi todo proteína Intentad focus en la prote Levanta O sea Aprovecha lo gordo también Porque eso es para sacar Un chingo de músculo O sea Los que son muy flacos Y tienen que forzarse A comer un montón de proteína Para crecer Músculo y así Van a tardar muchísimo Más que tú Solo porque a ti Se te facilita comer No es algo No es una tarea difícil Y realmente La comida Es lo más difícil A la hora del gimnasio En mi opinión Pero Igualmente O sea Para lo bueno Y para lo malo ¿Sabes? O sea Quizás para ti Lo difícil no es comer Para ti lo difícil Es bajar de peso O sea Dejar de comer Pero si ya estás En una buena forma Física Y ya te acostumbras A tener rutinas De comer prote Y así Vas a ver Cómo se te facilita ¿A poco Si pinche gordito Sabroso? Sí Hermano Tiene la etiqueta De LGBT ¿Cuándo empieza Jujutsu Kaisen Cabrón Jujutsu Kaisen Nos lo acabamos Hace cuatro horas Pero bueno Papu ¿Qué planeáis hacer? ¿Qué planeáis hacer Para año nuevo? ¿Alguno de vosotros Va a ir a su pueblito Y así? ¿O alguien ya está En su pueblo? Estando algo gordito Es mejor irme Directamente a gimnasio O iniciar con cardio Correr algunos maratones Expert LML Gracias por los 100 bits Estando algo gordito Siempre pesas Siempre pesas Mira Cardio está bien Y con cardio Vas a vivir más años Vas a ser más feliz Pero El rollo está chat En que el cardio Es ¿Qué calorías? Ahora Y ya Las pesas Es como que Todo tu cuerpo Sigue quemando calorías Todo el rato O sea Tú puedes ir al gym Levantar pesas Y quemar 100 calorías Pero a lo largo De los próximos dos días Vas a seguir quemando calorías Constantemente Acelera tu metabolismo Vas a querer comer más También Pero si te sabes controlar Vas a Vas a Sacar músculo Y aparte Bajar de peso Y verte mejor Obviamente Lo más recomendado Es hacer todo O sea De que si puedes ir al gym Y hacer cardio Es lo mejor del mundo Pero si el cardio Es lo que te hace No querer hacer deporte Tú solo haz pesas Y ya bro Expert Gracias 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 por esos 100 bits Papu Thank you baby Porque yo conozco Mucha gente así Chat Que dicen de que Me gustaría ir al gym Pero que hueva correr Es como bro Pero solo hay que levantar pesas O sea realmente Eso es porque tú te obligas Pero Tú puedes solo levantar pesas Y con eso vas bien ¿Sabes? Latte No dejes que spameen Porque luego no me lees Me compré una prote con polvo Pero no me gustó el sabor ¿Cómo puedo prepararla Para no desperdiciarla? No sé No sé bro Kiriaro ya canjeado esta carta Lo mejor es hacer pesas Y después cardio Así se quema muchas calorías Sí Obviamente Lo mejor del mundo Es hacer pesas Y después hacer cardio Pero Como ya he dicho Si haces cardio Y luego ya No quieres volver al gym O sea mirad El punto es Tú no quieres ir al gimnasio Para hacer un cambio físico Que también Tú quieres ir al gimnasio Para hacerlo parte de tu rutina Y de tu vida diaria Y acostumbrarte Y hacer una rutina Que puedas vivir toda tu vida Porque sí Tú puedes ponerte un plan En tu cabeza De no mames Voy a cambiar físicamente En tres meses Voy a bajar 50 kilos A la verga Voy a hacer pesas Y cardio Seis horas al día Ok Lo vas a hacer Te vas a poner flaco Te vas a ver muy cabrón Pero luego Vas a decir Ya conseguí esto Y vas a dejar de ir Y en un año Vas a volver a estar gordo Porque probablemente Vayas a seguir comiendo igual Entonces realmente Más bien Planteate No ir seis veces A la semana al gym Y darle así Y darle así sin parar De que un chingo de pesas Un chingo de cardio No sé qué Tú empieza poco a poco Ajusta tu dieta P cuatro veces a la semana Tres veces a la semana Levanta pesas Si te queda energía Para hacer cardio Haz cardio Y ya La techu Ataca Pero vamos El punto es Planteate Algo que sea A largo plazo Si ves que haces Una cosa Una rutina Un día Y dices No mames Estoy bien muerto A la verga Y mañana tengo que hacer lo mismo No Qué puta pesadilla No lo vas a hacer Toda tu vida Toda tu vida No vas a mantener eso Entonces tú Dale A tu ritmo Y luego vas a ir Poniéndote más y más cabrón Y vas a poder hacer Entrenamientos más cabrones Pero Sobre todo al principio Tú dale tranqui Humpty Gracias por ese cofre Late Ando enfermo de gripe Y estoy desesperado Por no poder ir al gym Está bien Está bien Está bien De vez en cuando Está bien No poder ir al gym Tú eres el de los blocks de gym Así es Es mejor F1 O F2 ¿Qué significa eso? Hasta mañana cabrón Aunque encabronado Porque te reíste De mi dibujo Güey A la verga Recomendaciones Para hacer Mewing No sé Es normal Tenerle miedo A las pesas Sí Es normal Sobre todo Porque hay mucho mito Hay mucho mito De que No mames Es que te vas a quedar Enanos Si levantas pesas Te vas a lesionar Bien fácil Vas a valer verga No sé qué Sí Sí te puedes lesionar Pero realmente Te puedes lesionar Haciendo cualquier cosa Cabrón You know O sea Probablemente es peor Muchas gracias Lateanos ¿Eres del United En la Premier Way? What? Así es Sí Justo Justo soy ese Soy ese Natas El que juega en la Premier League El del United El del Team Viewer Probablemente es peor Mantenerte obeso Que jugártela A lesionarte en el gimnasio ¿Bancan? En plan Si a lo que le tienes miedo Es a lesionarte Por ir al gym Cabrón Tenle miedo A las putas Millones de enfermedades Por mantenerte obeso Y no ir al gym Y no hacer ni vergas ¿Sabes? En fin Campti124 Ha canjeado esta carta La te sabe De un buen lugar De comida buena En usa todo Me sabe mal Todo te sabe feo En Estados Unidos Mira A mí me gustaba mucho Dennis IHOP Como ese tipo de comida Muy gringa Rollo de que pancakes O sandwich Así De que Club sandwich Pero bien cerdo No sé Es que yo sí disfruto mucho De la comida así Grasosa Nasty shit De Estados Unidos Pero Si a ti no te gusta ese rollo Y prefieres algo Que no se sienta tan Horrible Si tienes que O hacerte tú la comida O Buscarte Un lugar Un lugar muy bueno Y sano Mari Calendars Es god Ok Recomienda Wey Hoy andaba Viendo vídeos Viejos De latecito R Y que gran cambio Tuviste Hasta en la cara Antes te parecías Más al late luche O le dio hipo a nada Me va como una burbujita Eh Si No mames Si El cambio que hice Si está muy cabrón Si me veía muy Muy gordito La verdad La verdad Si estaba muy gordo Eh De puro hacer mewing Tuviones No noto el cambio Ni en la cara Ni en la cam Pero que bien por ti Mira Te voy a enseñar Un vídeo viejo Eh A ver Latecito R ¿No? ¿Cuál era la peor época De Latecito R Ah Pueblo Late reacciona a Pueblo No El de Navidad ¿No era? ¿Era en Navidad? Late R Pueblo Navidad Este Este Cabrón Oh my god No O sea Siento que solo en la cam Ya se nota un chingo A ver Lo voy a poner en grande O sea Mirad Así me veo ahora Si hay un cambio ¿No? Pero luego Aparte El vídeo Bro En este vídeo A la verga Este es en el que más gordo Creo que me he llegado a ver Oh man No Es que creo que Creo que ni era este Bro Creo que ni era este vídeo Era el otro En el que estoy con camisa azul Al final No Este no era Era otro vídeo No me acuerdo cuál era Bro Dani 73 Ha canjeado esta carta Y si estoy flaco No engordo ¿Qué debo hacer para esto? Ah Es que este era el vídeo Ya probé a apagarlo Y volverlo a aprender Late ¿Cómo puedo cambiar mi mindset Y arreglar horarios? Estoy muy en la mierda Y necesito ayuda Compré prote Para incentivarme Y ir al gym Pero por Navidad Lo dejé Y la prote Está guardada Está bien Es normal que por Navidades Ya la gente Deje de ir al gym Yo creo que desde octubre Hasta ahora Ya hay mucha menos gente Pero en enero Creo que es cuando ya Todo el mundo empieza Así a darle cabrón 1700 güeyes Cuando estabas viendo Gracias Está bien mi amor Te amo ¿Qué plataforma Te da más lana? Twitch Twitch con diferencia Chat O sea Twitch Por ejemplo Este mes fue muy muy bien La verdad Sí fue muy bien Pero es que no No mamen Chat O sea El día de Jujutsu Kaisen Se suscribieron Más de 300 personas Y fue un stream De como ¿Cuánto? ¿11 horas? ¿11 horas? Con anuncios Y todo el rollo Fuck Me llegó un golpe Bien cabrón Pero sigo teniendo Mi dieta bien Mi rutina tranqui Soy organizado Todo el rollo Como que siento que Te recompones Más rápido ¿Qué opinas de ejercicio En casa? God Yo antes Hacía ejercicio Prácticamente solo en casa Con vídeos de YouTube De Rutina de pierna En casa 30 minutos Sin Sin Máquinas O lo que sea Y te la sacas Literal Cualquier problema existe Late dos puntos Ve al gym Papu Porque el Rodney Me odia XD Makitazo Rodney no te odia Papu Rodney no te odia Si te odiara Probablemente Ni te Ni te hablaría Ni te mencionaría Güey Es más como Una relación De Me mama chingar Sabes Y así se lleva Contigo Pero Yo creo que Le caes bien ¿Cuánto más crees Que aguantes? ¿De qué? O sea Dices en este 12 horas Yo creo que un ratito Más y ya A la verga Cielos Soy su perra Muchas gracias Latianos Ya me voy Mañana Ya chamba Saludos desde Israel Saludos Junk Descansa Papu Puedo ser El próximo Integrante De la One Coin Está muy Difícil Papu Está muy Difícil Pero tú Dale Papu Mira Es que no No deberías Intentar Entrar a la One Coin Tú deberías Intentar Hacer tu Contenido Romperla Si tienes Un humor Similar al Nuestro Probablemente Acabes Colaborando Con nosotros O Maybe No No sé Pero Ármate Tú Tu propia One Coin Que tus amigos Sean tu One Coin Mi meta Es llegar A 500 Subs Regaladas En 2024 A la Verga Cabrón Pero tú ¿A qué Te dedicas Ok Güey ¿A qué Mierdas Te dedicas Carrera ¿A qué Putas Mierdas Te dedicas Cabrón ¿Este es Un puto Hobby Para ti Regalar Subs Es un puto Hobby Es secreto A la Verga Alguien sabe Por qué Se llama Latte Porque Mi Cuenta De Xbox Era Latte Equations Como Ecuaciones Tarde Y luego Me creé Mi canal De youtube Y lo Llamé Así Pero vi Que nadie Sabía Decirlo Sobre todo En español Decían Latte Equations Y Dije Nada pues Lo voy a poner Solo Latte Creo Creo que al principio Era Latte Youtube Latte Barra baja Y T Pero luego Llegó una actualización De youtube Porque antes Chat El rollo estaba En que Nadie O sea Si alguien Ya tenía Ese nombre Tú no te lo Podías poner Eran como Nombres Que si alguien Lo tenía Ya ahí Quedaba Pero Youtube Hizo una actualización En la que ya Todo el mundo Podía tener Los nombres Que quisieran Entonces Yo llegué Y me puse Latte Y Y me acuerdo Que en esa misma época Bueno Como un par de años Después Maybe un año después Cry Se creó su cuenta Y me Me acuerdo De que De que Cry También tenía Un nombre Más largo No me acuerdo Cuál era No sé si hay Algún old De Cry Pero él tenía Otro user Y me acuerdo Que cuando ocurrió La actualización También se cambió De que el nombre Solo Cry Pero Según yo Era más largo Es Crumpy Eso bro Era Scrumpy Cabrón O sea En esa época Te dabas cuenta De que nosotros Buscábamos nombres Bien de a huevo Pero más bien Era porque Todos los demás Nombres ya estaban Agarrados Y cuando se cambió De Scrumpy A Cry Si fue como Wow Si suena mucho mejor Si queda mucho mejor Cry Pero igual O sea Latte Suena mucho mejor Que Late Equation Son mamadas así ¿Sabes? Y todo el mundo Hizo lo mismo Todo el mundo Se cambió Me acuerdo De eso Si 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 Esa actualización Fue God Lo cambió todo El nombre Es super importante Super super importante En el nuevo canal De la crew Los videos Serán más Como vlogs O como los videos De Publo Ok O sea Asumo que tú Vienes del stream De Mao De ayer En el que contó Que vamos a hacer Un canal Que va a ser La OneCoin O sea Va a ser canal Titulado OneCoin ¿No? Bueno Nombre OneCoin Este canal Va a ser Un canal En el que hagamos Contenido Bueno En el que haremos Contenido Los chavales De la OneCoin De vez en cuando Con invitados Y así No quiero Spoilear Mucho Pero Digamos Que quiere ser Un canal Rollo Sidemen No sé si Conocéis El canal Sidemen Es de unos De Inglaterra Que hacen Dinámicas Juntos Hacen su rollo De ahí March Gracias por el Prime O sea Es un poco Digamos que Si es como Algo similar A Publo Pero Como más Preparado Y con Dinámicas Especiales Que Siento que No se han visto En la comunidad Hispanohablante Donde está Keyesai Exacto Justo el grupo De Keyesai Bueno Late Me voy a mimir Muchas gracias Por este año Me acompañaste En mis noches De guardia Nunca cambies Gracias a tu lado Thank you baby Descansa mi rey OneCoin Modo MrBeast No es que no No es eso Es que chat O sea Los vídeos De Publo Son como Mierdero Absoluto ¿Sabes? Y eso es lo gracioso Este canal Va a ser Contenido Todos juntos Organizado Pero organizado No quita Que sea gracioso Simplemente Que va a estar Organizado You know A ver Mirad Por ejemplo Os voy a enseñar Un vídeo De Sidemen Es que Vais a ver un vídeo Y ya vais a decir Ah ya entendí Como hacia que vais Igual Va a haber más Variación O sea No va a ser De que solo Full copia ¿No? Pero hay varios grupos Que hacen este tipo De cosas Bueno mirad Sabes que yo creo Que el grupo de Amp Es más Como Directo De lo que es ¿No? Es de que mira Amp Secret Santa Son unos cabrones Que están todos En la misma mansión Y se hacen Regalos navideños El uno al otro ¿No? Y es como un blog Así de que Ah vamos a darnos Nuestros regalos Y luego están todos Sentados Es de que Ok a ti te toca Este regalo Y a ti este Y a ti este No sé qué Amp Se ponen A ver Quién la tiene Más grande Y hacen así Como los vídeos De Jubilee Así de que Quién la tiene Más grande No sé qué Yo Yo No sé qué Yo Otro vídeo De que van a jugar Basket Y están jugando O sea es como Diferentes Vídeos O sea no es como Un formato Pero mira De que Omegle En la vida real Y están ahí De que le tiran El rollo a viejas Es como Un contenido Muy creativo Pero también Un contenido Que requiere Inversión Y un contenido Que requiere Organización ¿Sabes? Ahora Que sea organizado No significa Que sea guionizado ¿You know? En fin Chat Ya veréis Ya veréis O sea va Va a haber contenido Muy 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 cabrón En ese canal Muy god Vosotros Ojalá y salga bien Fecha Te lo va a copiar El fofo Wey No lo digas Chat Es que da igual Realmente da igual ¿Sabéis que es Logot De un canal así? Que tú No puedes pagar No puedes copiar No puedes Conseguir Amigos Con los que haya química Con los que te lleves bien Con los que te cagues de risa Y que aparte tengáis un humor Que caiga bien Y que le gusta a la gente O sea yo puedo decir La idea es irrelevante O sea Puede llegar Juan Guarnizo Lo hace No va a ser lo mismo Puede llegar El Dead Lo hace No va a ser lo mismo Es algo que En mi opinión La OneCoin Puede hacer perfectamente Y no hemos hecho Por huevones O sea realmente Simplemente no hemos hecho Muchas cosas por huevones Porque nos ha dado hueva Porque no nos hemos organizado Porque cada uno iba por su lado Pero este año Nos vamos a organizar Bien cabrón Y todos juntos Vamos a sacar adelante Ese canal Y luego igual Vamos a sacar adelante Canales Individuales O sea de cada uno Y streams Vamos a hacer un chingo Dinámicas en stream De todos juntos Haciendo cosas O sea realmente Como que Antes estaba siempre El rollo de Es que la OneCoin No existe Es que no Es que no sé cuánto Es que esto no es real Es que Si son amigos Pero cada uno está en su rollo Como que nunca Se concretó Y lo único Que más o menos Lo concretaba Eran los vídeos de Pueblo Pero los vídeos de Pueblo Era como que Un día estaba uno Otro día no estaba el otro O sea esto va a ser un canal En el que estén todos juntos Haciendo X cosas Y maybe Invitar a gente O sea imaginaos que de repente Está No sé Como en el último vídeo del Mao Está el Richie O'Farrill Ahí con nosotros Haciendo una dinámica Bien cabrona O bien pendeja De que metiendo a subs Y viendo Adivinar quién es el sub Moreno ¿Sabes? Y todos se tapan los ojos Y llegan los subs Y empiezan a hablar Y dependiendo De cómo van hablando Tienes que adivinar Quién es el moreno O sea Cosas bien mamonas Bien pendejas Pero que tú dices Qué puta risa O sea Qué pendejada Más estúpida ¿Sabes? Y así Y ir haciendo contenido Ir haciendo cosas Y ver si a la gente le mola Ir probando Ir haciendo cosas Tenemos muchos planes Luego en cuanto a organización En cuanto a dónde se van a hacer Estos vídeos En qué formato Pero ya lo iréis viendo Yo creo que estos próximos días Ya se va a hacer el canal O sea el canal ya va a estar creado Y la gente ya se va a poder suscribir Si quieren Y el primer vídeo Yo creo que A ver Vamos a intentar que para enero Se saque alguno Un buen vídeo Que mejor no suban nada Güey Ese canal tiene futuro Esperemos Solo hay que Mira chat Lo importante O sea ya se ve Que ha funcionado O sea es un contenido Que ha funcionado Si lo ejecutas bien Se sabe que se puede Que se puede hacer Ahora es solo Eso es trabajo No la mufes Mira no depende de la mufa Igualmente toco madera Pero depende más De que nos pongamos serios Y de que chambiemos Y de que le demos cabrón Y ya está Eso es lo que se va a intentar este año Reinicia Namá Vayan a Cancún A una casa house 2 Eh Sabías que la teluche habla No mames Yo si les creo Aparte Eh Se vienen nuevos integrantes O nuevo integrante Y Y eso también va Y Oh shit O sea hay cosas Hay cosas Hay cositas que se vienen Y Y Y va a estar God Va a estar God El Alexis Eh Ya veréis Ya veréis chat Ya veréis El Alexis Y quien más El huesos Alguien dijo Hoxie bro Atherion También vi que había mucha gente Que decía Puccini Marco Marco Ya Ya veréis Va a estar muy God Os digo que es un año lleno de cosas nuevas Vamos a probar cosas Vamos a ver que tal jala Eh Pero sobre todo vamos a hacerlo con seriedad Vamos a darle bien Y Pues esperemos que Que vaya guay Es un momento Yo creo que muy bueno Aparte Porque No hay contenido Chat O sea realmente no hay contenido La gente está hasta la verga de los streams Eh Los creadores más grandes han caído en picado Porque eran streamers Y a la gente ya le da hueva Y en cuanto a grupos de amigos Hay algunos Pero están en diferentes países Está medio complicado el rollo El humor igual es diferente En plan Ahí está la oportunidad chat Ahí está la oportunidad Solo es tomarla Entonces eso vamos a intentar Eh Gref Mira Gref Gref probablemente podría hacer contenido así Con Agustín y esa gente Pero es que igual es diferente Chat Es que siento que es diferente Porque digamos Gref hace ese contenido Tú lo verías Muchos de México lo verían Sí Me vi algunos sí Pero O sea yo creo que Mau Publo Uriel Late X persona X persona Pueden caerle justo a esa demográfica Que ahora mismo no tiene nada de contenido Toda la demográfica Que eran fans De Wherever Tomorrow Que a día de hoy No tienen una crew A la que Ver y Disfrutar de su contenido Ese espacio está completamente abierto Para que alguien lo tome Entonces Ahí vemos Eh ¿Cómo que dos fichajes? Eh Ahí veréis Ahí veréis Maybe es uno Maybe son dos Maybe son tres Eh Bro Try to sneak late Exacto late Exacto late ¿Cómo? Exacto late Por eso nos da miedo Que se separen Porque ustedes son los nuevos Wherever crew Mira yo creo que Si el equipo Hubiera habido Hubiera habido un momento En el que se hubiera roto Habría sido este año Porque fue cuando Más complicaciones hubo De que Uriel Prácticamente quería Dejar las redes O sea Uriel Real quería irse Para siempre Eh Mau igual tuvo Una etapa muy jodida Pulo cuando ocurrió Lo de Marcus O sea literal Creo que hasta Día de hoy Pulo no quiere ir A eventos En persona Porque Simplemente No quiere No quiere convivir Con Con nadie Con creadores Ni con Ni con viewers Ni con nada La verga ¿Sabes? Y todo eso por Mierdas de Twitter Por eso igual Exploté al principio Del stream Y esta mañana En Twitter Con todo ese discurso Porque O sea realmente Pudo haber valido Verga perfectamente Este año Todo Pero Os digo que Ha acabado el año O bueno Está acabando el año Y todo el mundo Ya tiene Muchísimas Mejores Eh Bueno Como ganas Digamos O sea todo el mundo Ya está con ganas Eh Todo el mundo Está hypeado Y Ahí vamos Eh Y Publo ni hizo Nada malo Yeah Pero pues así es la gente En Twitter Pero bien Bien castrosa Pero en fin Da igual Eh Café infinito Eh Café infinito Está bien Realmente De hecho ayer hablé con Con Wishingo Un rato Y con Acerion Lo único es que Cada uno está En su rollo Sobre todo Acerion y Wishingo Ahora mismo Están de que Acabando la universidad Y así Pero no ha ocurrido nada O sea realmente No ha habido pelea No ha habido Ruptura Es otro como Iatus Digamos En lo que volvemos A ponernos en racha ¿Sabes? ¿Alguna info Sobre el regreso Del arrodeo? Ni idea Papu Sinceramente ni idea Yo creo que para el año Que viene Bueno Gracias wey Gracias por decir Que el año que viene ¿Quién lo iba ¿Quién lo iba a pensar? Pero Wishingo Tiene como 40 ¿Por qué no? Mejor te pones A trabajar Porque aún Gano bien De esto Cabrón Y aún me gusta Entonces Podemos seguirle Si va a haber Capítulo de fin de año En café infinito No creo Papu No creo Yo voy a estar En Oaxaca Eres el mejor Gracias Rafa El Wishingo Está ocupado Con el papel De su divorcio El Wishingo Anda chingue y chingue Con sus putos Tres hijos Wey Chingue y chingue Con que les tiene que pagar La puta pensión Alimenticia Cabrón Entonces Pues ¿Cómo va a haber Puto tiempo Wey? Changue en su hábitat Pero yeah boys Let's fucking go Esperemos que este próximo año La rompamos Le demos duro Como os dije Chat Se agradecería el apoyo Y que si veis a gente Rancia en Twitter Si hay alguien que usa Twitter Si no usáis Twitter Mejor Si veis gente rancia en Twitter Que no para de chingar De que Ah Putos pedófilos Ah La La groomer coin De que Ya mijo ya 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 Ahí quedó Este año New vibes Vamos por el proyecto One coin 2024 A romperla Y Que se vaya a la verga La puta gente Toda castrosa Que Casi arruina este año Por completo Pero Vamos bien Se retoma Eh Good vibes Igual Os digo Solo Solo uso Twitter Para el porno Está bien God No se pongan cabrones No se pongan a pelear En Twitter tampoco Porque es una pérdida de tiempo O sea Real Nadie va a cambiar de opinión Solo te vas a estresar Y vas a quedarte ahí bien clavado No discutas por Twitter Mejor Pero Igual Si veis mierda Bloqueadlos Silenciadlos Y A vuestro rollo Armando Oh wow Gracias por los 32 Viewers Thank you so much Gracias papu Por la raid Eh